Como un cruel y despiadado ángel, vuela niño, conviértete en leyenda. Aunque el viento azul golpea la puerta de tu corazón, tú te quedas ahí, contemplándome a mí, brindándome tu sonrisa. Solo un poco de amor, es grande el anhelo de tu corazón, y no sé quién eres tú, y no lo puedes ver, el destino viene por ti. Sé que algún día podrás darte cuenta lo que cargas detrás de ti, son unas alas que van a llevarte al futuro que espera por ti. La premisa del desqueadado ángel, desde esa ventana el vuelo encenderá, y le hará con creciente lástima por ti, sufrirás y traicionas tus recuerdos. Cuando abraces el cielo, resplandecerás, vuela niño, conviértete en leyenda. ¡Gracias! 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 Si te vas a dormir, mi cálido abrazo no te deja ir, pero al amanecer deberás responder, la voz en tus sueños atender. Su luz se refleja en ti, es la fría luna que brilla en tu piel, y quisiera poder, el tiempo de tener, dejarlo solo para mí. Si hay alguna razón de por qué el destino te trajo hasta mí, es esa Biblia que me enseñará lo que es la libertad de vivir. La premisa del despiadado ángel, ya es hora que dejes salir el olor. Te aferras a esa forma de vivir, cada vez que despiertas de tus sueños. Con tu luz brillas más que todos los demás, vuela niño, conviértete en leyenda. La gente va escribiendo su historia, que teje con hilos de amor, aún sabiendo que no soy un dios, sé que en mi vida decido yo. La premisa del despiadado ángel, desde esa ventana el vuelo emprenderá. Y lo haga con creciente lástima por ti, sufrirás y traicionas tus recuerdos. Cuando abraces el cielo resplandecerás, vuela niño, conviértete en leyenda.